El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Me gusta que vengan mujeres a la cabina. Me gusta que vengan mujeres a la cabina. Jovencita, bonita. ¿Qué? ¿Tú estás con vieja, acaso? No, pero esa... Una servilleta, búscame, por favor. No, 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 no. Para él no. Robert C. respeta. Y eso es una niña para él. Una muchachita, jovencita. No importa que sea mayor edad para él. Pero tú puedes ser su padre. Pero por eso. De niña para que se sienta aludida de que somos viejas. Claro, no, porque tú sí que eres jovencita. Siempre quiero humillarnos. Aquí está en cabina la menor queen. Hola. Pero tú eres más linda en persona. Bellísima. Bienvenida. Relájate, menú. Sandra, Sandra, encárgate, Sandra. En la entrevista entera, que son una mecedora, tú te relajas ahí, tranquila. Ella de por sí se cree como nerviosa, que no está tranquila. Pero y ese cuerpazo que ella ha echado, porque tiene como mucho cuerpo. ¿Por qué no podemos? ¿Te lo tragaste? Oye, qué basta, ya, Dios mío. Raro. No. Ella tiene un cuerpazo, sí. Deni, tú dices que ella tiene un cuerpazo. O sea, que ella era como muy flaquita. Sí, ella era muy delgadita. Ahora, te puedes parar, mi amor. Ponte de pie, mi reina, para que el público que nos ve por YouTube. Sí, tiene un tremendo cuerpazo. Y ella era bien delgadita en una época. Y ahora vemos que tiene... ¿Tú eres natural? Está más voluptuosa. ¿Tú crees, Sandra? Sí. Sí, ella es natural. Ella se truqueó algo, porque yo la conozco de manera personal hace mucho tiempo. Y ese cuerpecito de ella no surgió así de la nada. Es verdad lo que dice Yulay. Yo no te puedo contestar, Yulay. Yo no me he apoyado ni nada. Yo soy natural. ¿Natural, natural? Natural. Y cuando me opere, va a ver bobo. Ay, recógete, Yulay. No, pero tú no necesitas eso. Tú estás linda, sí. Yo le digo porque... No, Yulay está todo. Ella tiene una t*** bacana. Ay, chiquitica. Porque en varios temas que hemos hablado de ella, yo dije que yo... Tal vez ella no se acuerda de mí, pero en una ocasión tú participaste en un concurso. Y cantaste, y yo fui jurado en ese concurso. Sí, sí, ¿cómo se llamaba? Aquí en un hotel cerca, hace mucho tiempo. Hace mucho. Y cuando yo la conocí, ella... ¿Qué buscaba tú ahí? Era jurado. Jurado de música urbana, Yulay. Acuérdate que ella lanzó el dembow. No, no, no. Ella cantó una canción romántica. Eran jovencitos que cantaban porque... Ay, de mi llorona. Yo no canto bien, sí. Yo no canto bien, pero tengo un buen oído. Y yo puedo identificar dónde está el talento. ¿Y por qué? Una muchacha con talento. ¿Por qué vergüenza, dime? Y hermosa. A veces me mete ese pudor de vez en cuando. ¿Cuál es la cámara? ¿Eso o esa? Para que tú quieras. Esa, esa. Esa, la del frente tuya. Háblame de este tigreaje. ¿Tú y yo es natural? ¿Tú y así natural? Dime. Porque muchas lo actúan, eso. Yo soy... Yo soy, como te digo... Yo soy muy imperativa. ¿Eléctrica? Sí, un poquito, sí, por decirlo. Pero tengo mi momento que se me meten los cables y soy bipolar. Menor Cuid, ¿por qué a la hora de lanzar un tema siempre tomas algo de controversia de lo que el público se preocupa bastante por ti? O sea, que nos asustamos. Tu última controversia, cuando te pusiste a llorar, que te estaban dando golpes, que ibas a tirar el disco, ¿qué fue lo que pasó? Como algo personal. No, yo en verdad no quiero hablar de esos tiempos así, porque yo en verdad he cambiado demasiado. Ustedes no me han visto. Muy tranquila, muy tranquila. He estado bajo perfil, entonces estoy enfocado en mi proyecto, en mi álbum, que voy a soltar ahora. Vienen cosas diferentes, de la Menor Queen. ¿Cómo te digo? ¿Va a ver una Menor Queen diferente? Tiene totalmente un manejo. ¿Tiene una persona detrás de ti ahora? ¿Qué te está manejando? La misma de siempre. La compañía, la compañía. Pero, espera acá. ¿Y qué tal? Play Music. ¿Qué tan cierto es de que te tenían tu Instagram restringido, de que tú no podías usar... YouTube, toda la cuenta. YouTube, tú no podías usar redes sociales, porque ustedes no van a volver locos a nosotros, porque tenemos muchos problemas familiares. No, yo pedí excusas, yo pedí excusas, en verdad estaba actuando muy mal yo, y en verdad también le pido disculpas a mi manager por hablar mentiras. ¿Tú me entiendes? ¿Tú lo hiciste para buscar sonido o una bipolaridad tuya? No, yo no lo hice para buscar sonido. Para llamar la atención. Yo lo hice porque estaba pasando unos sucesos, ¿me entiendes? Y me cedí porque me siento mal, y soy joven, soy una muchacha al fin, ¿tú me entiendes? Y eso. Pero ya todo está bien. Sí, todo está bien. Mira, yo recuerdo que vi en la entrevista que hiciste en Alofocas Radio Show, donde tú mencionabas como que tú tenías un enamorado rapero norteamericano. ¿Qué? Tú estás con esa persona, y si ya tú puedes decir quién es. ¿Qué es lo que es? No, yo no estoy con él, en verdad, no estoy con él. Pero no me la venga a cuestionar. Ay, pero no le digas que no, déjala que ella lo diga. Entonces ella tiene que fluir la entrevista. No, está bueno que ella diga que no, porque si tú no grabaste un tema con él, y él te ha puesto para ti todo, y que se sepa. No, yo no grabo un tema, yo tengo cinco discos con Lil Lucy. Ah. Otro chamaquito. No, 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 no. Otro chamaquito. ¿Cuál? Te mandó un millón de pesos para hacerte un tatuaje de él. Sí, porque hay una inversión en ella. Ahora, ahora vemos, Ana Menoría, es súper linda. Oye, Robert, un millón, aquí tú no me dan nada. Sí, pero ¿y te pagaron un millón de pesos por ese tatuaje? Déjame ver. Me lo regalaron, el dinero. Ajá, y tú te tatuaste. Yo te voy a regalar dos millones para que te tatúe la cara de Robert Sánchez. Mira qué piquito más lindo. La boca, nada más la boca. No, no lo voy a querer. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, y entonces, tú lo hiciste porque él te mandó el dinero o porque tienen una relación. No, no porque él tiene una relación. Él es una persona internacional muy grande y yo también me quería tatuar su cara. Tú me entiendes y... Tú eres fanática de él también. Sí, yo soy su fanática. ¿En qué? ¿Cuánto cuestan esas uñas? Ah, en verde, en verde, en verde, en verdad. Cinco mil pesos, eso no, nada. Sí, tenemos mucho. No son tan cortas, no son sueros, que de verdad. Tú sabes que en una ocasión, ahora que tú hablas de cinco mil pesos, tú dijiste como que tú gastabas como mil dólares o dos mil dólares diarios en ti. Muy bien lo dijiste, gataba. Esa derrochadera no está. Eso era el tiempo de año. ¿Qué era que tú gastabas como mil dólares diarios, Sandra? No, en disparate. ¿Dos mil dólares? Sandra, tú estás como embelezada, Sandra. Porque sí, yo me antojaba de algo, pero... ¿Tú puedes participar en la entrevista, Sandra? No, pues yo la estoy escuchando. Entonces, déjame, porque si hablo mucho, es malo. Ah, es verdad, también. No, que te veo embelezada. Précese. No, que la veo y me sorprende mucho. O sea, mirarla como la veía ella en las redes sociales y de verdad hay un cambio en ella. Sí, verdad. Se siente, sí, la siento como aterrizada. Y sale, la siento como... Hay un manejo detrás de ella. ¿O te enamoras? ¿De quién? Ah, bueno. De ti, uno se puede enamorar de uno mismo. De Lilua Shocking, el que tiene tatuada. ¿Cómo se llama el último tema que tú sacaste ahora? Bimbirín. 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 Tú sabes. Tú lo puedes cantar, pero tú sabes. No, no lo puedes cantar. Parte más limpia, Carmen. Bimbirín, bimbirín, bimbirín. Es que no tiene parte limpia. ¿Quién me haga tragar la cara? No, 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 no. Dime, Robert, ese huevo está ahora. Oye, que le haga tragar. No tiene, pero aquí han venido padres de féminas que cantan peor que yo. Y cantan pilas de malas palabras. Y lo cantan aquí. No, no, no. No es por eso. Es porque estamos en radio, mi amor. Sí. Es por eso. Si tú hubieses estado en entrevistas para YouTube, mira, lo bailamos y yo hasta chuleo. Pero una cosa. Pero el tema dura como tres minutos, me imagino. Dos minutos y medio. No tiene una partecita, una frase, una frase. No, que yo no quiero una vaina fina que me ponga a coger aire. Eso es lo que yo aseguro. Claro, pero está bien, está bien. Lo entendimos. Pero, Robert, ¿sabes algo? Ella tiene una linda voz. Tú también podrías demostrarnos que tú tienes tu talento inacto, cantándonos un poquito de las canciones. Así fue que yo la conocí. Yo no sé cuándo fue que ella se descontroló viendo a Candy en las redes sociales. Porque yo conocí a esa niña. Yo la sigo a Candy. Yo conocí a esa niña cantando canciones románticas, Robert. De repente vi que le iba a seguir a Candy. Y dije, se me va a perder. Eso no lo que le digo. Mi álbum, ahí yo voy a demostrar la menor queen, la menor queen que yo soy. Mira, Menor, ¿y a ti qué te parece todo lo que está pasando con Yailin, la perversa? Yailin, Yailin tató, que haga lo que ella quiera. Y la perversa. Y la perversa. Y el amor de mi vida. Y la perversa. La perversa también tató. De todo amor también. ¿Qué te gusta de una y de la otra? ¿De Yailin? Sí. Oh. ¿Qué te gusta de Yailin? De Yailin me gusta en verdad que ella tiene la oportunidad, que Dios se la mande. En verdad, de ahí, que esa puerta es tuya, entra por ahí. No tiene ni que ver. Que ha coronado, que ha coronado con internacionales. Claro. ¿Tú viste unos videos que se viralizaron de ella el fin de semana? Ella tiene un flow así como yo. Tú sabes, a mí lo que me tiran es americano. ¿Tú viste unos videos de ella? A mí no me tiran, di que ratones, di que que soy yo, di que que mentira. Cero ratón. Escucha, escucha. ¿Tú viste unos videos de ella? Cero ratón. ¿Unos videos íntimos de ella el fin de semana? ¿Tú los viste? Lo vi. ¿Y qué tal? ¿Qué te parecieron? Ella hace su tribu y de todo, bacano, en verdad. Ella tató. Ah, ok. Mira, de la perversa, de la perversa. ¿Qué te gusta de la perversa? Amor, tú preguntás. La perversa, muy trabajadora, en verdad. La han subestimado demasiado, hasta yo mismo. Bueno, dime tú, ella me ha subestimado a mí. ¿Y la Mazdol? ¿Qué opinión te merece la Mazdol? La Mazdol, me faltó respeto en una entrevista, y yo le voy a partir su boca. Ah, pero entonces cuéntame. Le va a partir su boca. Claro. ¿Qué pasó con la Mazdol? ¿Qué dijo de ti? Porque si usted te opera, amiga, si usted se operó, amiga, y usted está bien, y usted está uki uki, diga que usted sí, a mí no me tire, a mí no me diga, diga que yo, mentira del diablo, yo soy una hija de Dios, no del diablo. ¿Qué ella te dijo? Que tú consumes cosas. Cuidado. No, te voy a preguntar. Ella me dijo eso, y ella no me conoce a mí, ella no me conoce. No, pero eso pasó. Una vez que me estaban revisando el celular, eso, algo viejo, en verdad. Entonces, ella es fanática a mí, en verdad, tú sabes. La Mazdol es fanática tuya. Claro. Ok. Claro que sí. Pero ven acá, ¿por qué es tan difícil? Porque el que me dice a mí que yo consumo tal cosa, yo me hago antidopi, ya, y le cayó la boca y se acabó el hablar. No, yo, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, no, no por antidopi, en verdad, fue una falta de respeto, y en verdad eso ya no va a dique de antidopi, porque todo el mundo está claro. Si yo tuviera un bici, se me nota. No, está bellísima. Tú está hermosa, Dios te bendiga. ¿Cuántos tatuajes tú tienes? Debo tener algunos quince. Algunos quince, pero tú ves eso, di que de tú, di que romperé la boca, no, no es verdad tu tiempo, enfócate, no, porque ahorita viene, mi amor, a perder tiempo con abogado, con querella, con brillo. Ay, porque si ella me faltó de primero. Tú no harías un fiturín con ella, ella le está yendo bien en la música, ¿no harías un fiturín? No, de música sí, trabajamos y de todo. ¿Por qué le rompa la boca? Después va a llorar la boca. Pero Menor, oígame Menor, lo que pasa es que hasta la Biblia lo dice, si te dan una mejilla, pon la otra. Exacto. Si te dan una mejilla. Es que yo yo he puesto muchas veces la mejilla y lo que es, salgo perdiendo yo, en verdad. Ahora tú le vas a dar. Pues yo nunca he dicho eso de ella, porque mira, ella es fea y no hay operación para la cara. ¿Qué? ¿Cómo que ella es fea? Ella es una muchachita gracia. Y aparte del bo, 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 se pegó con lo de ya y ácido. O sea, tú me entiendes. ¿Cómo así? No lo entiendo. El bobo es de ya y ácido. El bobo. Ah, eso no es de ella. El creador del bobo es de ella y ácido. Ella robó la frase para la canción. Pero se pegó entonces con ella y no fue con el creador. Dime, tú no salió la para, Jailene. Pero una cosa, pero yo vi una foto. De mi hija hablan todos los días. La vi, yo la vi. ¡Qué edad! La vi como una tarima. Y yo no la vi fea. O sea, la vi como... Ella es una morenita. Es una chorica. Ella es una fea. Ella es lo que enana, en verdad. Y no hay operación para la cara. Ay, pero ella no es fea. Ella no es fea. Ella es de nada, pero... Tú dices que ella es enana, pero ustedes son como del mismo tamaño, las dos. No, Jailene y yo somos del mismo tamaño. No, no, no. Pero tú y la Mazdorff son del mismo tamaño. ¿Qué verdad? Si se llevan es muy poquito, porque yo te he visto en mi bolita. No, porque ella no hemos visto en persona, Jailene. No, pero yo la he visto ahí en persona. Yo la he visto ahí en persona. Es pequeña. No, ella de rostro. De rostro, debo decir que ella, para mi gusto, tal vez más bonita. Pero ustedes... No le digan a nada, porque son del mismo tamaño. Pero mire una pregunta. ¿Por qué viene esta rivalidad de ustedes? ¿A qué se trata? Hay un marido, por ejemplo. Sí. No, no fue un marido. Ella estaba frustrada con un novio que yo tenía. Oye, yo sabía. Ay, pero yo no te doy la culpa, porque mira, él me estaba revisando el celular, en lo que yo me estaba bañando, y ella llamó. Entonces ella llamó por cámara, tú sabes, para ver mi amiga, estaba fundida. Yo con eso empecé con lo de la mueca, cuando yo me fui viral con la vaina de la mueca. Entonces ella estaba fundida. Entonces cuando él la coge, que le dice, caca, caca, muchacho. ¿Qué es eso, caca, caca? ¿Cómo fue que le dijo? Caca, caca. Que ella está aquí. Que estaba en el baño. Que ella está aquí. Que ella está aquí. Caca, caca, caca. Déjeme retomar esto un chin. Tú estabas en el baño. Ajá. Y él le dijo a ella, caca, caca. Él, 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 él le dijo a ella, caca, caca. Ajá. Afeítate estos bigotes. Eso fue lo que él le dijo. Oh, ay, yo pensé que era, que la cambió, que la cambió. Yo pensé que caca, caca era, que él estaba en el baño haciendo caca. Pero eso fue lo que yo hice, la esquina que yo hice. No, no, ¿cómo yo voy a hacer el baño? Caca, caca, le dijo él. Yo me estaba bañando. Caca, caca, está caga. Mira, yo me estaba bañando. Ajá. O tú estabas calando. En verdad. No, no. Pero una cosa. Yo no cago, yo no cago. Ay. Yo no cago. No, yo no cago. ¿Y qué tú vas a hacer? Bicocho. No, yo meo. Fresa. Nada más. Nada más. Pero tú no crees que ustedes dos pueden dejar su rivalidad. Candy, ¿cómo una gente logra preparar su organismo para solo hacer pipí? Es verdad, yo siento que eso es una humillación, caca. Yo no cago. Ella te mira, ella me ganó ya. ¿Qué le voy a poner la caca? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo solamente puedo despejar los domingos. Ella lo hace los domingos. Pero los domingos. Si los domingos, de lunes a sábado, no. Pero tú nunca, nunca. ¿Tú nunca? No. Olvídese de eso, señor Nucado. ¿Y cómo se limpia? ¿Cómo se limpia tu organismo? Después de todo lo que tú comes, lo que te cae mal, ¿cómo se limpia? Haciendo pipí. Ajá, bueno. ¿Y cómo se lo pone? ¿Cómo se lo pone el sábado? Sí. ¿Qué tú? ¿Qué tú? Come tu almacenamiento. Ah, yo como pizza. Oye, pizza. Yo como pizza. Vamos a ver qué va. Han belgues. Yo como pizza. Me gusta el pulpo. No, no me gusta. No me gusta. Ah, tú sabes que me gusta hacer yo sola en mi casa. Moro de guandule con coco. ¿Pero para dónde coger ese pulpo? ¿Sabes? Oye, va a todos lados, menos para abajo. Olvídese de eso, señor. Dime de tu condición. ¿Cómo vas? ¿Cómo está tu piecito? ¿Su patinator? Ah, mi patica. Mi patica es palo. ¿Te piensas operarlo? ¿Has considerado? Me pienso operar en verdad, pero estoy, tú sabes, lo de mi álbum. Tengo los mejores videos, los más caros. Los videos más caros de Dembow los tengo yo. Sí, pero tú no crees que tú le has dado como de lado a ese tema de lo de tu pierna porque yo te he visto en vehículos caros, te he visto diciendo que tú gastas dos mil dólares diarios, te he visto con prendas, viajando, viniste de Estados Unidos con... Sí, pero antes ya tenía la situación, Robert. Entonces yo quiero saber por qué ella, hasta en una ocasión, dijo como que Santiago Matías le prometió y que no le cumplió. Cuando tú estás ganando mucho dinero, mi amor, ¿por qué no te concentras? ¿Cuándo yo dije eso? Lo dijiste, tú sabes que la memoria mía no calla nunca. Al amor de mi vida, le voy a meter un cuchillo. Pero tú dijiste, tú dijiste... Al amor de tu vida. ¿Y quién es el amor de tu vida? Oh, él me dio una oportunidad. No, di que di que de amor, di que mentira. Agradecimiento. De agradecimiento. De la primera persona que lo sabía. No, mentira, yo nunca le faltaba a Santiago. Al contrario, hicieron una entrevista, una entrevista donde pusieron un palo, di que miren a la menor queen ahí, tú sabes, pero yo no, tú estás loco. Sí, pero sí lo dijiste en uno en vivo, sí lo dijiste en uno en vivo, como que él no te había cumplido. Y en ese momento, no, 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 él no le va a mentir a eso. Pero sí lo dijiste porque quedo yo como una mentirosa aquí. Oh, pero claro. No, 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 que él no te había cumplido porque te sumó el... No, no, yo no... Cuando te dieron, cuando te filmaron, que te dieron una jipeta, no sé si de un millón y medio o de dos millones de pesos, tú en ese mismo momento, en esos mismos días, hablaste de eso. Todo está en YouTube, yo te lo publico ahorita. Que conmigo no hay manera ni forma. Ella te lo está diciendo, es porque es verdad. Tal vez ella entiende algo. Ella mal interpretó. Sí, yo entiendo. No, 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 ella puede decir, eso fue un mal momento. Hay cosas que yo canto y tengo otra vaina en el micrófono, así, que yo entiendo. Ya cambiaste la versión de que te dieron que te iban a buscar en YouTube. No, ella está entendiendo mal, pero yo no soy una jabladora. ¿Cómo tú te visualizas dentro de cinco años y con qué exponentes de aquí, de las femeninas, aparte de la de Jailene, porque ya tú grabaste con ella, ¿te visualizas grabando o con un varón? ¿Y qué tema ella grabó con Jailene? Ella grabó con Jailene. ¿Qué tema? Que dijo que le engañaron y que no le di en los cuartos. ¿Quién? Ah, pues todo el mundo le engañó. Ah, pues ustedes quieren que... ¡Ay, Dios mío! Vean, que ella dijo eso, ahora dice que no. ¿Qué es lo que ella dijo? Es verdad, yo dije eso. Yo no sé si era el tiempo de la tormenta que ella estaba pasando y se sentía mal. Sí, así, yo no soy malagradecida. Jailene, mírame, Jailene, ahora mismo me puede decir, te guato un verdico. Y yo le digo, con mucho gusto, túmbalo. No importa, no me importa. Ok, y aparte de ella, ¿con quién tú vas a meter mano y con quién te gustaría hablar? Es que dime tú, dime tú. Con la Mazdor. También. Claro, yo grabó con la Mazdor de ella. Con la Mazdor, después que le des su galleta. No, tú no puedes hacer eso. No, tú no puedes hacer eso. Me faltó el respeto. ¿Qué hace? Mira. Me faltó el respeto, me faltó el respeto. Yo soy una niña seria. Ven acá, de la nueva generación de urbanas, tú en lo que yo... Digan urbanos, porque ustedes nada más quieren mencionar a la mujer. Sí, no, porque hay que darle potencia y fuerza a las mujeres. Los marrones también. Pero de la nueva generación de urbanas, uno ve como a Yailin y a la perversa, como las líderes. Las líderes. ¿Ustedes la ven así a ellas? Bueno, yo veo a Yailin como la líder, en verdad. ¿Y a la perversa no? A la perversa la veo como de motivación. Tú sabes, cuando tú andas con un muchachito al rato, así. ¿Me entiendes? Ah, sí, yo me muestro. Es una falta de respeto tuya. Ey, ¿qué pasa? Claro. Pero la perversa ha pegado a una muchacha, una muchacha que vive trabajando siempre, que vive haciendo giras, que vive haciendo giras y vive trabajando siempre. Es una falta de respeto tuya. Ella carga a la perversa como un muchachito. No, eso no está bien, eso está feo de tu parte. No permitan eso. Tú dices que en tarima tú eres más dura que la perversa. Lamentablemente, ahora mismo, a nivel de tarima, no estoy tocando party, no te puedo decir. Oh. Pero tú debes decir, yo apuesto a mí, yo soy madura de la perversa. No, porque yo estoy clara de mí y de mi garganta también. Oh. Yo apuesto a mí para ver el doble. Venga acá, ¿y por qué cuando mencionan mujeres casi nunca toquichas las mencionan? Toquichas. Coño, pero coño. ¿Qué pasó? Ay, ya habla. Oye, toquichas. El amor de tu vida también. El amor de tu vida. Oye, yo tengo muchos amores. Yo tengo muchos amores. ¿Se emocionó? El mundo mío es toquichas. Fundía. Fundía, yo sí con toquichas. ¿Por qué no mencionan a la mamá de la mamá, a la insuperable? Es otro tiempo. No, porque es otra generación. Tú sabes que a ellas le guardan su respeto, a la insuperable, a Meli Men. La insuperable, en verdad. Y a la materialista. También está todo. Mira, ven acá, que yo siempre quería tener la oportunidad de verte para preguntarte qué tú estabas pasando cuando tú escribiste Yo Sufro Pila, porque esa canción, aunque yo sé que es de sufrimiento, tiene como un ritmo contagioso dentro del mismo dolor. ¿Qué te pasó a ti cuando tú hiciste Yo Sufro Pila? Yo Sufro Pila. Estaba sufriendo. Estaba sufriendo. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Tú tenías un problema con un novio, que supuestamente tú eras violentada físicamente. O sea, sí, pasó eso, pero ya no ha pasado. No era por la canción, no era esa canción. No, no, no. Yo lo hice porque yo estaba sufriendo. Estaba pasando mucha hambre, en verdad. Y vi a la gata de los guardas. Estaba demasiado loca. Tú no viste. Un desahogo para ti fue esa música. Un desahogo. Estaba sufriendo, en verdad. Te quitaron el vehículo. Nada más mi vecinita y yo sabemos lo que pasamos. ¿Tu vecinita? ¿Y dormías con la vecinita tú? No, mentira, del diablo. Y ahora, ¿cómo tú estás económicamente? ¿Te está yendo mejor? ¿Ya no estás sufriendo? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Está sana. Yo estoy bien. Trabajando. Yo estoy trabajando. Bien y trabajando, pero yo no te veo tocando ninguna fiesta, porque yo ando a toda la discoteca desde el país. Porque cuando yo suelte el árbol ahí es que tú me vas tocando. Ah, tú no estás tocando fiesta ahora. ¿Pero, Robert? No. ¿Estás recogida? ¿Estás recogida? Estás enfocada en su árbol. O sea, ya está enfocada. ¿Cuánto va a cobrar tu cuento salga? Cuando ustedes oigan esas voces, esos tracks, esos jersey, esa vaina así, esos flow así, música en inglés. Cuando ustedes oigan vainas así. ¿Tú cantas en inglés? ¿Tú cantas en inglés? Sí, pero dime tú. Yo no me voy a poner a cantar. Digo, ¿por qué? Ay, pero no te están diciendo que cante. No, pero yo no te estoy diciendo que cante. Su alante. Ella no quiere cantar en inglés. No quiero cantar, porque dime tú. Ya yo he cantado en pares de vainas, de entrevistas así, en inglés. Pero ya tú lo hablas. Pero yo... Tú lo hablas. Pero cuando en ese desfiende... Nosotros somos merecedoras de que tú no cante. No es porque si él tiene un enamorado el que se tapó atrás. Vamos, todita te seguimos. Candy, cántelo ching en inglés. Tú combinas a eso. Yo no sé cantar en español. Dale. Vamos a decirme el acuerdo. Dale. ¿Cómo es esa música? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Es un... De anchin. Ok. Canta. En español, ella dijo. En español, en español. Ok. ¿Tú te sabes canciones románticas? No me mire. Ah, bueno. No la miremos. No la miremos, por favor. Oye. Amé cuánto pude amar. Espérate. No, yo no voy a cantar. Yo no voy a cantar. Yo no... No, no. Dale de nuevo, ven. Arranca. No te vamos a mirar. Te estamos mirando. No te estamos mirando. No, no, no. Eso es para el... Pero no te estamos mirando. No. Sí, mire para allá, pojo. Mire para allá. Sí, mire para allá. Te vamos a hacer el coro. Te vamos a hacer el coro. Vamos, vamos, dale. Te vamos a hacer el coro. Dale, dale, dale. No, no, no. Quiero cantar, en verdad. Pero es que te vamos a ayudar. A ver cuándo pude amar. Y seré todo en abundancia. No, no, no voy a cantar ese, en verdad. Porque tengo que buscar demasiado. Pero canta otra. Canta otra. Pero no la mire, no la mire. Canta el cigarrillo, dale. Dale. No la mire, Robert. Se me fue de todavía. Oye. No, ese ya sabe. Voy a cantar una fácil. Dale, dale. Ay, de mi llorona, llorona, día azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, día azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Ay, de mi llorona, llorona. ¡Ya podemos mirar! Mira. Esto es fuerte. Ay, no pagan por esto. Llorona, llorona, llorona. Mira, yo quiero esa canción. Ay, Yulay, ve que tú eres jurado. Ya sabes. Ve que tú eres la presidenta de jurado. Te volteaste, Yulay. Yulay, Yulay, está llorando. Yulay, ve que tú eres la presidenta de... Porque aquí todo puede pasar. No llores, Yulay, ve. Llorona, llorona. Yulay, no llores. Estás en el pino, llorona. Ella sufre el pino, ella sufre el pino. Mira, la puedo llorar. Canta un chiste esa de Yo sufre el pino. Esa es una canción que a mí me gusta. Mira, canta muy chiste esa. ¿Abo a cantar? Espérate, Robert, que ya me va a cantar una. Me canta, me llorona. 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 Yo sufro pino. La dos mil dólares. Me peluquiza me moja. Todavía maná. Yo sufro pino. Me quitaron mi jeepetando motore todo los días. Yo sufro pila, medio polvo no devorando. Yo sufro pila. Yo, yo sufro pila. Yo, yo sufro pila. Amigo, amiguoros. Yo sufro pila, maram. Yo sufro pila, maram. Oye, tengo una que dice así. ¿Cómo? Aquí mando mi gato con siete uñegatos. Si tú no tres mil eches, lo juro que te mato. Gavilán gato, gavilán gato, gavilán gato, gavilán gato. Gavilán 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 gavilán, eh, eh. Maldito gavilán, te pasaste de gato. Ya está bien De cantadera está bien Vamos a seguir hablando ahora Menor dime algo ¿Estás soltera o comprometida? Con el del tatuaje Eso está heavy Eso está todo frío Tranquilo, dígame otra vaina Ella tiene su novio pero no quiere decirnos No, no quiero hablar de mi vida personal Porque se meten demasiado ¿Cómo te gustan los hombres a ti? Descríbeme el hombre perfecto para ti Morenito Flaquito Y como Dios me lo mande Ruling Que te pongas a chocar con la posta de luz Te gusta que tengas dinero Y que sea bacano conmigo Bacano contigo, ¿qué quiere decir? ¿Amor o dinero? No, la dos ¿Ha estado tú con algún urbano del género? Cuidado con esa pregunta ¿Qué preguntaste? Te miro como raro A Sandra le dije Tú le preguntaste Es obvio porque ustedes han visto mi vida Sí Al menos no sabemos Por eso yo te pregunté ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Sandra lo conoce? Ustedes lo conocen Porque ustedes Ustedes saben Mira, él que anda contigo Te dijo que le dé parante Dino quién es el urbano Yo no quiero hablar de eso Ah, pero ella viene a sentar Dime, mi amor Dime, porque ella Ella cree que es nosotros Cántala Canta un tema de él Del que tú Ay, Dios mío No, yo nada más me di A un solo Pero a cuál A Aysel A Aysel El que pasa es para ahora Yo no, sí Eso ni importa Sí, es verdad Yo tenía una relación Y eso fue un amor bonito Eso hace mucho Sí, es verdad No, en verdad En verdad, en verdad, en verdad En verdad Me sentía como mala Me sentía al menos así Él te hacía sentir mal Me hacía sentir al menos Él te menospreciaba No sé Me hacía sentir como así Pero tú eres muy linda ¿Por qué él te hacía sentir mal? Pero tú sabes qué, Menor Queen Yo recuerdo esa relación Y tú dijiste en una entrevista Como que él te hacía sentir como menos Y usaste la palabra Porque soy cojita Yo recuerdo esa entrevista Él te menospreciaba por tu condición No, así, normal Tú sabes Su compañía Y su gente Sí Ah, pero ¿Qué tiempo duraron ustedes? Porque para estar con ella No le veía eso, ¿verdad? ¿Qué tiempo duraron ustedes de relación? Sabrá Dios, en verdad Yo no estaba pensando en eso Yo estaba media loca en esos tiempos Tú no sabes Pero fue una relación O sea, que ustedes vivían juntos Él, nosotros Él me dijo ¿Qué es lo que? Trae la ropa Y yo frené con mi hamper de una vez Andaba yo con mi hamper de allá para acá Andaba yo con mi hamper de allá para acá Porque siempre parábamos, tú sabes Ruli En discutidera Lo último que hizo el marido y el mío Fue ir a buscarme Él me dijo Más, nunca vuelve con el hamper Oye, ese hamper rodó pila ¿Tú andabas con el hamper Para donde quiera que te movías con él? No, muchachos Que siempre O sea Siempre pasaba algo y discutíamos Entonces yo Agarraba mi hamper y le decía Me voy ¿Y tú te enamoraste de él? ¿Tú te enamoraste? ¿Un hamper lleno de ropa? Sí Con Freddy para lavar la ropa en el hamper Sí, pero eso no te enamoraste de él De él Tal vez De ese tiempo sí No, de Jason Tal vez en ese tiempo sí Tal vez en ese tiempo sí Pero el amor de mi vida se llama El que yo tengo ahí tatuado Ay, otro tatuado Ay, pero ¿y a quién se parece este? ¿Cedón Miguel? ¿Tecachi? ¿Cómo te cachi? ¿Cedón Miguelo? Ah ¿Cedón Miguelo? ¿Cedón Miguelo? ¿Y quién es ese, mi amor? ¿Cómo se llama ese, menor? Deni, dime a ver si tú Si tú sabes aquí Él mismo de esas letras Él mismo de siempre Ay, pues ella tiene una piel suave Ella tiene una piel suave Mira Tú sabes de piel Sí Se parece como un indio o indígena Es una trenza rara El indio que te ha entrado de San Juan Ay, Caunabo Caunabo ¿Quién es él? Esa es la detectora de Vágena Caunabo Caunabo Es dominicano Es dominicano Es dominicano Me gusta porque es asuano Es asuano Luis Miguel de la Marga Luis Miguel de la Marga Es asuano Luis Miguel de la Marga Vienes a O con menor En verdad Y ha sido para de para Ah, Y ha sido el de Bob 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 Ah Ay, es que este es el problema, mi amor Con la menor Ustedes Ustedes quieren venir aquí a volver a uno loco No, ella Dale mil vueltas En verdad, a ella le gustan todos los tigres míos, pero eso no es nada Ella sabe Ella sabe que yo retengo de verdad Ella sabe que yo frizo a los tigres ¿Qué tú le haces para frizarlo? Goló, goló No No, bacanería, desayunito y vainita, vaina, bonita Eso es Detalles, detalles ¿Por qué tú no vas a frizar ninguno? Porque una mujer más seca que esa No, porque tú puedes ser seca Pero si tú le haces su desayuno y le meneas su... ¿Qué es el diablo? Bob, bo, 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 bo ¿Por qué esta tiene los ojos rojos? Bueno, o Brian o Kevin que se encarguen Ellos saben Exacto Entonces Una cosita Tu música nueva, ¿cuándo sale? ¿Es un álbum completo? Un álbum completo ¿Cuántos temas? Pero ella lo tiene tatuado aquí también Mira ahí, Sandra ¿Qué es ácido? ¿Y qué? 15 temas Ah, pero Mira el nombre Eso a Sara Es asfixia que está Ahí está, tú haces el nombre de los hombres a Sara Eso es mentira porque yo lo tengo ahí En chino también En chino Mira, ella lo tiene en jamaiquino, en chino, en portugal ¿Y él tiene tatuado otro? Él tiene mi cara y mi nombre por todos lados Ah, pero un amor Ah, pues también Está loco No fue de que yo me hice de que la cara No, él se la tuvo ¿Por qué estuvo con ella entonces, comador? ¿Con quién? El de los dos no estuvieron Él de ahí Está loco Pero ahí es que yo me vuelvo un jol Chacho, jol Me vuelvo Está loco, pajo ¿Sabes qué es lo que tú quieres? Ahora, ella está llena de odio con ella Pero tú no debiste hacer ese millón de pesos Que te dieron para tatuarte otro hombre No, 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 no Eso es personal Es un negocio En verdad, en verdad En verdad Yo, en verdad Creo que tú estabas hablando de la dole Estabas diciendo que ahí es donde radica el problema de ustedes No, la dole en verdad Yo, ella tatuó y de todo Pero después de su galleta En verdad Yo no tengo problema con la dole Yo no Yo no me siento mal Por lo que Porque lo que ella ha hecho en verdad De hecho, primero ¿Me entiendes? Lo que pasa es que usted es una bandida Yo a ella no Yo conozco a esa niña y a su mamá hace años Pero que eso hace mucho Y esta otra mujer Ya, esta otra mujer totalmente diferente Es que para mí es una niña igual Bueno, yo no sé Y ella no va a pelear para la calle tampoco Bueno, yo no sé Pero mi mamá también va a ser artista Es la mamá pegona ¿La mamá tuya también? Claro No, no República Dominicana No aguanta Tu mamá va a ser artista A favor, le enseñame el rico Y no dice mala palabra Por favor No, porlo, porlo No dice mala palabra Ni tampoco mi mamá se chula con nadie ¿Y cuál es el nombre artístico de tu mamá? La mayor queen La mamá de la mamá ¿Será que mi mamá puede cantar o algo? La real viral La mayor queen La innombrable La real palo que me da mi mamá Va, 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 va Mira, mi mamá es la verdadera patineta ¿Lo oíste? Patineta, pasa eso Ahí patineta Yo te mandé Porque aquí esto es una moda Ay, qué lindo Aquí sale uno dándose galleta Y sale en tres dándose galleta Ahora las madres de las muchachas Ahora las madres a cantar ¿Oíste? Guana va a explotar Aquí está la mamá de la guana Después que te viene en promesa Cuando tú quieras No te lo tiras Está bien, está bien Ya, es que aquí quiero Te lo cambia Pero Guana va a explotar Yo hay que hacer una pregunta ¿A ti te ha salido golondrino alguna vez? No, nunca ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? No, pero ¿A ti nunca te salió golondrino? No, pero yo se lo pasaba Quédate ahí, ve Y mira Tu mamá le está diciendo Guana va a explotar ¿A quién es la tiradera? A Wanda ¿A dónde va a explotar? No sé, ¿qué pasó? A doña Wanda Porque doña Wanda No le tira a puya a nadie Y mi mamá no le tira a puya a nadie Pero alguien le está tirándole ¿Cómo es? No Mira lo que hizo Wanda Wanda hizo champola Y la champola es de una guanábana Y la canción dice Guanábana explotar Y además Wanda dice ¿Tú quieres beber? Me va a tirar de champola Me va a tirar de champola Te la trago ahorita Y me la bebo ahora El de mi mamá dice Tírate Tírate que no hay erizo Tírate Tírate que no hay erizo Tírate Tírate que no hay erizo Con aplauso Despedimos a la menor queen Mire señorita Yo soy una ciudadana Muy seria de este país Y usted dijo Que Santiago Matías No le cumplió Ayudándole a resolver El tema de su piernita Yo lo escuché Y estos ojos Que se lo van a comer Los gusanos Lo vieron también Una habladora Una habladora Que soy la mujer seria ¿Viste? Te va a ir a YouTube Y te la va a publicar Usted puede educar en YouTube Ya no pelee No pelee Mira Tú no quisiste cantarlo en inglés Canta noche en inglés Tú cante Sí Yo cante en inglés Dale, dale Oye Venga acá Venga Que yo te creas una pregunta Antes de que tú cantes ¿Cuál es el sueño tuyo? Ah, graba con Antigui Ah, pues cante en inglés Canta, para que él te vea ¿Cómo le cante en español? Oye Ahora niño muerto como gata Yo sé que tú tienes la paca Deja que yo te empaque Te me pongo cuatro patas Que tú lo que vas a querer gata Baña me en diamante y en plata Dime dónde está el cofre Que me convierte tu pirata What's the way I know you wanna Go away What's the way I know you wanna Go away What's the way What's the way What's the way I know you wanna Go make it Don't you want 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 it Oye, calo que Cuidado, cuidado Cuidado Radio show